Bienvenidos al entretenimiento, bienvenidos a Zona Flash. Hoy con un invitado de lujo, nació en Caracas, le encanta el color azul, que nació el 29 de abril, pero sobre todo yo diría que le encanta el materializar sueños. Bienvenidos socio. Gracias, gracias, me gustó mucho eso lo que dijiste de materializar sueños. Yo creo que en todas las giras que llevamos hasta ahora en Maracaibo, Arquisimeto, Maracaibo, Valencia, y ahorita aquí en Anzuati, es la primera vez que me han dicho eso. Materializar sueños, suena genial. Bueno, esa perspectiva le puedo dar a través de todo lo que leí de tus redes sociales, haciendo lo que es el trabajo de producción. Pude ver que, bueno, que eres una especie de coach. Utilizas... Claro, bueno, porque no estamos hablando de algo certificado, entonces, ¿utilizas esa motivación para tus canciones? Más que nada en las partes... Sí lo he hecho, pero ha sido como sin querer queriendo. Ha sido así como que... Si tú escuchas, por ejemplo, el CD completo del año pasado que se llama Frecuencias, no hay ninguna canción que te haga sentir alguna especie de tristeza o de, sabes, como melodramática, la cosa. Todo ha sido siempre arriba, bien feliz, bien alegre, en combo, lo que es la letra con la música. O sea, ahorita que me dices eso, me pongo a pensar como que, ah, de verdad, hice eso. Bueno, pero es parte de buscar esa motivación. Quiero preguntarte, ¿quién es socio? Pero antes de eso, voy a bajo dos premisas. Los ojos son el reflejo del alma. Y no dudo que los tuyos lo sean. Sin embargo, también haces otra cita que dice, la vida es como un espejo. ¿Cómo se ve socio? ¿Cómo ve esos ojos? ¿Cómo se ve a través de ese espejo? ¿Quién es? La vida es un espejo, ¿sabes? Que me recuerda mucho a mi papá. Mi papá, muchas veces él se levantaba y se miraba en el espejo. Y se veía ya, ¿sabes? Con su edad y cuando se ve en el espejo, ve sus canas y sus arrugas. Y él siempre me decía que es al revés, no es que sea como un espejo. Es que no siempre lo que se refleja en el espejo es lo que tú sientes. Entonces él dice, yo tengo ya cierta edad, yo soy viejo para mucha gente, pero yo no me siento así. Bueno, porque eso va por dentro. ¿Entiendes? Mi papá tiene una energía increíble y por eso yo mantuve esa frase diciendo que, mira, la gente me pregunta, ¿cómo se hace como un espejo? Bueno, que tú ves exactamente la copia física de lo que tú eras, pero como espíritu muchas veces no te sientes como lo que ves. Claro, no necesariamente es real lo que está en el espejo. Un día dijiste, papá, quiero una guitarra. Yo creo que es porque te latía el amor de música ligera por dentro, por aquello de Gustavo Cerati. ¿Qué representan estas dos figuras, Cerati y tu papá? Bueno, Gustavo Cerati fue, a mí me gustaba de niño mucho el rock. Pero como no habla inglés, no entendía mucho lo que estaban diciendo. Y Cerati fue como que mi primera combinación de rock y entender lo que estaban diciendo. Entonces Cerati fue como que ese artista que me hizo tener más comunicación y afinidad con el rock. Mi papá es la persona más cerca que he conocido en mi vida. Más que tú, que además está, ¿verdad? Más que yo. Para llegar a alcanzar metas. A veces yo me trancaba en cosas y me deprimía un poco, no, que no puedo lograr eso, que qué problema, que no sé qué. Y mi papá me decía, me sigue diciendo hasta el día de hoy, ¿sabes qué? Hay gente que hoy no despertó. Y si tu problema es menor a eso, no te quejes. Yo de niño, a los ocho años de edad, yo no veía eso. No, ese no, este viejo que está diciendo. Ahorita ya de adulto, pues, casi todo lo manejó basado en eso. ¿Qué significa para ti Croacia? ¿Acaso ahí está la chica de anoche? No. Si ya estuviera la chica de anoche y la tuviera aquí conmigo ahorita ya, porque eso está muy lejos. Pero Croacia, lo que pasa con Croacia es que desde niño tenía una fijación con ese país. ¿Por qué? Y no sé, te lo juro que no sé. Pero ha sido súper extraño. Inclusive mi hermano se casó con una muchacha de Croacia. Y en rifas, en juegos, en televisión, en partidos de fútbol, siempre que prendía el televisor o andaba sin querer pensando en ese país, se aparecía de ese país. Tuvo que también hice un trabajo por allá de ingeniería de sonido. Y bueno, me gusta mucho por allá. Ingeniería de sonido que estudiaste en Los Ángeles. Sí, entonces estudié en una universidad que se llama Los Ángeles Recording School, se llama, en la escuela de grabación de Los Ángeles. Allá había mucha gente súper conocida. Inclusive cuando me tocó trabajar en la parte de mezcla, de masterización y todo eso, parte de eso era observar bandas conocidas haciendo el trabajo. Y te podrás imaginar para mi sorpresa, cuando llegó mi primera clase de mezcla y masterización, estaba mezclando red hot chili pepper. Y para mí era como que morir. Ya puedo morir tranquilo, ya sabes. Ya cumplí. Ya cumplí, ya puedo morir. Buenísimo. ¿Cuál es el ritmo que te caracteriza? En lo personal y en lo laboral. En lo laboral me gusta mucho la música fiestera. Reggaetón, merengue, salsa, una que otra bachata, música electrónica. Hago mucho trabajo de música electrónica para otra gente. Ok. Pero cuando estoy en mi casa, cuando agarro mi guitarra y tengo ganas de ser yo, es reggae. Toco mucho reggae. Me encanta el reggae. Y nos vamos a la playa. Me encanta estar metido en la playa, llevarme la guitarra. Eso es como que mi hobby, pues. Claro, además eso te llena y te carga. Me da una tranquilidad porque mis días son de 10 a 14 horas de trabajo. O sea, como dicen, como precisamente me dicen, mi papá. Mi papá a mí es mi ídolo. Él siempre dice, todo el mundo quiere ser famoso, pero nadie quiere sudarlo. Mis días son de 10 a 14 horas y el reggae y la guitarra de la playa es lo que me ayuda como que a drenar. Claro que sí. El éxito te lleva un camino. Un camino que a veces no es fácil. A veces trae espinas. Pero llega un momento que también puedes disfrutar de los temas. Pero es parte del juego. Es parte de todo. Yo no lo veo como difícil. Yo lo veo como complejo. Cuando tú lo ves difícil, es como que puede ser difícil, pero si tú tratas de mentalizarte de que es algo complejo, es como que se hace un poquito más dinámico. ¿Te das cuenta que sí eres coach? Sí. No, yo me paro todas las mañanas pensando de cómo puedo ser mejor que mi versión de ayer. Así. Y así siempre me llegan como que momentos o pensamientos o ideas que me ayudan como a progresar. Esas ideas no las pensaba ayer. Pero es porque lo trato de ver como algo complejo, no como difícil, imposible. ¿Sabes? Anoche. Tantos sueños que has tenido anoche. ¿Qué te inspiró para este tema? Y la pregunta de rigor, por supuesto, es que si la chica de anoche existe. El tema de anoche surgió de un mensaje de texto. Ok. Yo estábamos a punto de grabar la letra de anoche. Yo todavía no sabía qué grabar, no sabía qué letra ponerle. Y no quería grabar algo que no fuese real. Porque el álbum pasado tiene varias cosas reales, historias reales, pero también tiene cosas que improvisas, así como cuando yo le hago música a otra persona. Ok. Entonces, antes de grabar, estaban arreglando el micrófono, conectando, chequeando el sonido, y yo estaba chequeando mi teléfono. Y vi un mensaje de una novia de hace tres años. Ok. Que yo le envié a ella. Yo estaba trabajando en otra ciudad y la extrañaba. Y le dije, anoche soñé contigo y quiero llamarte para contarte lo todito. Y yo envío el mensaje así como que yo, yes. Ok. Entonces veo el mensaje que le sigue, de ella, y decía, gorda, cuéntamelo por aquí. Y yo, no sé qué estaba haciendo yo en ese momento, que no podía contarle. Y mi próximo mensaje dice, y quiero verte para juntos revivirlo. Y dije, ya. Ese es el coro, esa fue, prende el micrófono, tra, afuima. Así salió. Llegó la inspiración. Así salió. No vaya a venir ella por ahí a que le cree y todo eso. No, no, no. Por eso no vamos a decirle el nombre, aunque dijiste que fue hace tres años. Tres años, pero ojalá que haya cambiado el teléfono y el celular y se le borró el mensaje para que no tenga copia de eso. No voy a hacer que venga por derechos de autor. Si tuvieses la lámpara, tú, de Aladino, ¿cuál es el deseo que pedirías? El primer deseo pediría diez deseos más. Eso es trampa. Solo tienes tres. El primer deseo que pediría. Yo creo que para que te vaya a ti bien, también tienes que leer bien a mucha gente alrededor tuyo. Yo creo que una de las cosas que tienen en el planeta suficientemente dañado es el egoísmo y la avaricia. Yo creo que yo, el primer deseo que pediría sería que simplemente eso no existiera. El segundo deseo, obviamente eso va a crear salud y alegría para mucha gente, incluyendo mi familia. Los próximos dos deseos, como el primero abarca tanto, en realidad no sé. No sé qué pediría. Bueno, pero está bien. Con ese estado amplio y llega mucha gente y para beneficiar mucha gente, sinceramente. ¿Qué planes tienes? O sea, sabemos que estás haciendo la gira por Latinoamérica. Todavía te quedan países que recorrer. Pero has pensado en otros caminos como la actuación, componer para otras personas, modelar para alguna marca reconocida. Bueno, composición es algo que ya me dedico a hacer. Modelaje, tuve un tiempo que estuve haciendo modelaje, pero no era algo que me apasionara. Porque no es algo que tú creas. Simplemente dices, posa así, posa así, posa asado, sacoachado y viste esto así. Entonces, como que, de pana. Como que, eso no soy yo, ¿sabes? Es un robot. Es un robot, pero, ¿sabes? Si ofrecían una buena compensación, entonces ya uno posa hasta como Spider-Man, ¿sabes? No importa. En la actuación me han ofrecido varias cosas, pero nunca he practicado nada que ver con actuación. Entonces, capaz, si hubiese una proposición bastante llamativa, pues, obviamente yo tuviese que estudiar un poco de eso. Porque, inclusive, para leer un libreto, supongo que hay una técnica, que hay una cosa. No sé, digo yo aquí, hablando, yo no sé de eso. Sería buena, yo la haría. Sí, yo creo que tienes el perfil. Improviso mucho. Por eso. Además, a mí me dan el libreto, leo el tres párrafos y seguro le digo al director. ¿Cómo quieres que lo diga? Tengo que leerlo igual y seguro algo así va a pasar. Igual, pero por lo menos al principio y al final las dos palabras tienen que ser lo mismo para dar pie. ¿Qué cara tengo que poner? Ahora te mandamos a México para hacer casting. ¿Dónde podemos verte, escucharte y seguirte la pista? Y, sobre todo, continuar con ese hashtag que tienes de dale duro a la piñata. Dale duro a la piñata. Es favorito. Para que caigan los caramelos. No, bueno, es Facebook y en el Instagram es arroba socio con doble O al final. Eso es para Facebook y para el Instagram. El YouTube, la forma más fácil porque está un poquito complicado el nombre en YouTube. Pueden socio con doble O y el nombre de la canción. Anoche, van a ver el video de anoche y encontrarán ahí el canal y van a encontrar cantidad de videos haciendo cualquier locura. Cualquier locura, no me da. Pero también tienes una página web. Sí, socio.com. S-O-C-I-O-O.com. Ahí arriba salen todas las redes sociales. Buenísimo. Además podemos ver los videos porque tuviste también un tema que se llama más cerca de tu disco. Del disco del año pasado que se llama Frecuencias. ¿Cómo se llama el de este año? No tenemos todavía disco. Este es el sencillo. El primer sencillo, el 2017, que va a pertenecer al álbum del año que viene. Del 2018. Es algo que estamos preparando. Sí, lo que pasa es que estamos haciendo es que los dos sencillos que vamos a sacar este año son basados en los géneros que fueron más vistos del álbum pasado. Para ver cuál da mejor resultado en la nueva fanática y en base a eso construir el nuevo CD. Buenísimo. Nos tenemos que despedir porque se nos acaba el tiempo. No, sin embargo, bueno, agradecerte por estar aquí. Gracias, gracias. Y sobre todo por dedicarnos a algo que tiene un valor muy especial y es el tiempo. Eso. Muchísimas gracias. Gracias por sintonizarnos por aquí por Oasis Televisión, solo para gente como tú. Gracias por referirnos. Espero, no se alejen de las pantallas, que vamos a ver el video, el tan famoso video que acabamos de ver aquí anoche. Y debo darle gracias también a Belkis Vázquez, quien fue la encargada hoy de maquillarme y peinarme. Muchas gracias. Y ya saben que si tienen alguna duda legal, pues pueden consultar con ella. A continuación, entonces, el video de anoche ya está en una nueva edición de Zona Flash. Gracias por referirnos. Gracias. 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 Gracias.